Hola, soy Rafa Méndez y te espero este 28 sábado a las 12 de la tarde en Castel de Friends, donde en la escuela Jara Danza. ¿Qué está pasando en Castel de Friends? Pues eso, que este 28 a las 12 de la tarde estaré ahí dando una clase y si no vas, te voy a buscar a tu casa. Así que te espero en Jara Danza. ¡Gracias!